Buenas a todos mapachitos, seguimos en Final Fantasy X Y vamos a seguir, vamos a hacer una cosilla de la historia Antes de continuar consiguiendo un par de cosas Así que vamos para el barco, ir al barco volador Porque si os acordáis en la historia, bueno pues nos estaban persiguiendo los huados y todo eso Porque nos habían considerado traidores y demás Bueno, vamos a quitarnos los de encima Para ello vamos al gran puente En marcha Y tenemos que avanzar por aquí Ahí estarán estos dos que no los dejarán pasar ¡Infieles! ¡Infieles! Man, ¿están estos chicos ever... Moriréis en nombre de Yevon? Blah, 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 yeah, entonces chicos Si ustedes quieren grangir, le damos uno ¡Daleon ¡Solinda! ¡Viene a salvarnos! ¿De los Alveth? El señor Micah me dijo... Entonces... ¡Stand down! Como ella dice... ¡Venga! ¿Cómo que eso de los Alveth? ¿Qué me estás contando? Realmente... Bol Yevon parece estar en un estado de confusión. ¿Por qué, ayer... Me llamaron a salir del blanco y me... ¡Hm! Un corto de creadores. Sí, el caos en los templos es peor que me había imaginado. ¡Es horrible! Si intentáis ir a un templo sin haber venido aquí antes, no os dejarán entrar. Tenéis que hacer primero esto. Y una vez que hagáis esto, sí podréis... El padre de Yevon... Pero no... Yo tengo que ser la roca que... Lady Una... Tengo que decirte que eres correcta. Sí, eso es genial... Pero... Venimos aquí para ver a Mr. Micah. ¿Está aquí? Sí... ¡Corre! Por favor, espera en la sala de juicios. ¡Hey! ¡Hey! ¡Espera! ¿Qué fue todo eso sobre los... Aquí la gente se va y no nos cuenta las cosas? Yuna se ha convertido a Micah solo... Oh... 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 Justo, ¿qué piensa que puede salir de ahí? ¡Tiempo para enseñarle a un hombre! Siempre en la realidad igual. Sí... Eso es... Dando lecciones a todo el mundo. ¿Por qué estás aquí? ¡Tienes que ir y destruir sin, rápido! ¡Has obtenido el final Aeon de Unilesca! ¿No? ¡Claro! ¡Es un supremo! Y la hemos matado... Y la hemos matado... Bueno, ya estaba muerta, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Nos lo hemos cargado todo! ¡Claro que sí! ¡Que claro! Estaban actuando... En plan... Bueno, venga, lo que pase... Lo que surja... ¿La gran maestra, Andrela en encima? ¡Horga! ¡Spieira perdó la propia esperanza... ¡ that's only hope... No... ¡No! ¡OOOOO! ¡No! ¡Yub! ¡Ay no tomó la esperanza de muerte! ¡No tengo el deseado. ¡Yub! ¡Yub! ¡No tomó la esperanza! ¡Yub! ¿Quién eres Tumas? ¡Yub! ¡Yub! Lesca también mencionó a él. ¡Espera! ¡Granks! ¿Quién es Yuyevon? Todo el mundo preguntando ¿Quién es Yuyevon? Mika tío, eres un pesado, en serio. Nada, se marcha. ¿Quién es Yuyevon? ¿Dónde está el gran maestro? Él... ¿No está aquí todavía? ¿Cuánto tiempo de esperarnos? Es tan curioso. Voy a buscar a su gran... ¿Es tú? Vení a mi habitación. Ese era el que siempre estaba detrás de tíos y tal, bueno, era un orador. Y esta gente, los ven. Ok, pues vamos para hablar con este hombre, con el orador, a ver que nos cuenta. Creo que sí, aún no, sí, creo que sí. ¿Cómo? Usaremos el Salmo, le quitaremos a Yu Yevon, la verdad es que no sé, le quitaremos a Yu Yevon. Bien. No sé, es el que hay que matar. No, ahora vive solo para joder, más bien. No es un pesado. Claro, aunque es lo del ciclo este, que hay que matar a Yu Yevon para que deje el ciclo este. Ya. Por eso hay que acabar con él. Echaremos todos juntos. Pero hay un pequeño inconveniente. No. 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 Si lo habéis pillado, pues no quiero decir nada, ya lo sabréis más adelante. ¿Qué? No. 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 ¡Hey! Tal vez podías ayudarnos con el... ¡Hey! ¡Buenos ideas! Con el Salmo Es como... Necesitamos que decir a tantas personas... ¿Qué deberían decirles? Un barco en el cielo va a cantar el canto de la fe... Cuando lo escuchan... Necesitamos que todos cantemos ¡Todos inspiran! No estoy seguro de que entiendo... ¡No tienes que! Solo... ¡Dale a todos! Pues nada, todo el mundo prepararse... Para ponerse a cantar el Salmo Confía en nosotros Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora Que es... Ir a por Sin... ¡Ya! Ya sería ir al final del juego Pero... Ya os dije en el vídeo anterior Que antes de acabarlo... Quiero hacer un par de cosillas Ahora si habláis con Zid... Por cierto... Os saldrá el mapa Pero tendréis aquí... Sin... ¿Vale? Cuando queréis ir a por él... Pues ya... Del tirón... Le dais ahí... Yo... Voy a darle... A ver... No... Tengo que buscarlo... Bueno... Ya lo haré... Si no... En el próximo vídeo... Y os enseño y tal... Así que me salgo... Y lo dejo aquí... Justo en el barco volador... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Hasta luego!